¡Bonito día mis lindas! Gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits. Si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría formar parte de esta hermosa familia, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo contenido. Te comento, aquí vas a encontrar inspiración para armar tus looks, cómo complementar y combinar tus outfits y muchas, muchas ideas más. Para todas mis lindas que les gustan los conjuntos, este video les va a encantar. También a mis chicas que les gusta tejer van a tener unas bellas ideas para crear unos de estos looks o similares a estos. Los outfits que se pueden armar con estos conjuntos van ideales para lucirlos en esos lugares donde el calor predomina. Sobre todo en la playa se ven espectacular y que puedes lucirlos para salir a comer o a cenar. Te aseguro que con ellos atraerás todas las miradas. La manera más común de complementar un conjunto tejido es con un calzado fresco. Unas sandalias altas o de piso irán muy bien. Hay algunas ideas muy chic en el que el estileto se ve espectacular con estos conjuntos, sobre todo los de tamaño midi. Hablando de tamaño, vemos estos conjuntos en distintas formas. Si eres una chica más atrevidas, las de falda corta te gustarán. O si eres más reservada, encontrarás conjuntos de faldas largas maravillosos. Así que hay para todos los gustos. Espero disfrutes del video.